Pues amigos béticos, este es el Betis que tienen esta temporada, el Betis de hace muchas temporadas, el Betis que va a aparecer en el futuro porque la exigencia sigue siendo cero. La humillación por la que ha pasado el Betis, sobre todo los béticos, este viernes por la noche en Granada, va a ser histórica. Puede que tenga alguna cabeza por ahí que pueda rodar en las próximas semanas, ante unos futbolistas que han fallado demasiado del minuto 1 hasta el 90, un entrenador perdido en todo momento y después del 4-1, muy doloroso del estadio de los Cármenes, han tenido la obligación de irse hacia sus aficionados, pedir disculpas callados y escuchando la bronca que le caía desagrada. Este es el Betis, el Betis que intentó ganar al Barcelona y que hizo un muy buen partido, también hoy ha demostrado en Granada que es un mal equipo y lo ha hecho en la semana que más le puede doler a los aficionados, antes del derbi. Como castigo, los jugadores no tendrán descanso este fin de semana. Un Betis ridículo, humillante y avergonzante en Granada.